Bueno, pues amigos, después de la lluvia esa que he pillado, horrorosa, con un viento lateral muy chungo, un momento, resulta que me he encontrado aquí, ya se ha despejado, aquí cambió el tiempo rapidísimo, y me he encontrado con esta maravilla de la naturaleza, un río lleno de nenúfares gigantes, chicos. Pero mirad qué pasada, ya estoy sobre una superficie que es que se mueve todo esto, no sé si apreciáis, que se mueve muchísimo, entonces me voy a tirar para atrás no sea que me caiga, pero fijaos qué cosa más bonita, ¿eh? Una cosa preciosa, la verdad. Bueno, yo os sigo para hablar de vuestro, que se me va a hacer de noche.